Son las cuatro y va a empezar, lentamente te vas a enojar Es una furia, bebé, es una furia Mamaderas, morotón, con un babel en el salvador Soy una furia, bebé, soy una furia Furia, bebé Furia, bebé Hasta las seis, por internet, ya vas a ver ¡Furia, bebé! Hola, ¿qué tal? 1610, ¿está Virginia del tipo Godoy del otro lado? Por supuesto, mira, del tipo Godoy ¿Cómo estás? Muy bien, hice una cosa que precisaba hacer hace mucho Que fue cambiarle la carcasa al teléfono Y la pavada de arriba que estaba todo destruido Y me siento más cara La verdad que a mí no cambio en lo que serían temas candentes Porque la gente quiere actualidad, Daniel Y qué más que hablar de nuestras fundas de teléfono Ah, tengo otro tema súper candente Para que no termine con el mío candente Yo no cambio lo que sería ese plástico que ubicas Que la gente de los locales tiene como un talento tipo David Copperfield Que uno se compra el plástico en la casa y te queda con un globo Y ellos lo ponen tipo Y se estira y toma todo Yo con eso siento que tengo un teléfono nuevo Y eso no lo cambio desde la pandemia Tengo que ir En la esquina de la radio cambian muy bien los chicos de ahí Lo dicen en la esquina de la radio Claro, y después lo que es la carcasa Vos tenías una que yo te regalé Cuando tuve, cuando tenía un ataque de tener carcasas Sí Y yo estaba medio... Fue un día que estabas muy en regal Muy en regalar Le regalaste a... Yo soy muy de regalar Sos muy de regalar En mi casa siento que hay muchas cosas que son para otro Y que están acá Le regalaste ese día, me acuerdo, un rush El mejor rush que tiene Claudia Se regalaste vos en un acto a de... Casi lo obligaste a que tome ese rush Como tomá, tomá, es tuyo, es tuyo Es que le quedaba muy bien Le quedaba muy bien Encuentro con una persona Le encuentro yo su tono de labial Claro Se lo tengo que dar Vanesa también tiene uno que le queda bárbaro Que se lo encontré con vos Creo que también lo encontré algunas veces Sí Con Mengolina Malena es polémica No, Malena también un día vino y me dijo Este es tu color Y es el color que yo uso Y sí ¿Cuánto falta? Sí, porque eso es una amiga Eso es una amiga ¿Cuánto falta para que le hagamos una nota exhaustiva a Claudia? Hagámosla Hay que hacerlo porque la verdad que ella es un personaje muy fuerte Muy fuerte Tiene posiciones Claudia sobre todo en los temas No me quepa la menor duda Y siempre Es que si te llamas Claudia tenés un nombre para tener opiniones Sí Soy Claudia y tengo opiniones Sí Es como los yankes Tengo un código de las personas No escuchaste espacio radial Me parece bien No importa Pero nosotras sí lo escuchamos Y vemos como el chiquito va saltando arriba como los pájaros arriba de un lomo de un animal a otro Vos sabés que sí Date cuenta Es un date cuenta amiga Que nos salió y nos tiene que hacer a nosotras para darnos cuenta que el chiquito Es una puta Bueno El chiquito tiene que avisar Es una porquería Acá hay mucha gente fan de Claudia No, seduce y confunde Seduce y confunde Escribe fan de Claudia Sí Dice amo a Claudia Esto te digo Pero a veces esto digo, Danil ¿Qué? Que el oyente Porque yo pensaba también, ¿no? En el oyente Que no tiene todo el salseo nuestro Porque a nadie le importamos Entonces no estamos en los programas de la tarde Entonces el oyente se busca su salseo Y empiezan a lucubrar cosas de Claudia Hay fans de Claudia La buscan en un tagueo En una nombrada En una robada Y van armando como un Frankenstein de Claudia Que ya es hora de que la conozcan Es hora de, ¿cómo se dice? Darles la Claudia que merecen De hacer, ¿sabés qué? Lo que hace la gente de clase alta Cuando quieren que la chica se case Presentación en sociedad, Danila Eso hay que hacer Las debutantes Eso Es la debutante Tenemos que hacer como Eso me gusta, ¿eh? Como unas debutantes En sociedad de gente Que la gente conoce Pero no termina de conocer Ponele ¿Y quién más, Vir? Claudia, ¿y quién más? Bueno, este A tu amiga científica la sacaste Malena debería sacar Alguna de las melonas ¿Quién es mi amiga científica? La verdad Era Claudia la que sacamos La infectóloga Ah, vale, vale La amiga científica Hemos sacado a Irene Bueno, Malena tendría que tener una melona Yo, si se pudiera Sacaría a Rocío o a Magali Pero no se puede Pero digo personajes Que la gente Tiene en su inconsciente Que se los metimos Y que decís Y que dicen ¿Por qué tengo esto yo acá adentro? Porque yo sé quién es Magali y Rocío ¿Por qué me hicieron esto? Y bueno, darles un poco más Yo creo que hay que hacer No al aire Sino una cosa controlada Un documental Hay que ir a Claudia Un documental Que los oyentes nos digan A quién les gustaría Tener un poquito un testimonio De quién De toda la gente que se ha hablado En este espacio Durante cuatro años De lo que es el universo Del universo Furia Bebé Me gustaría que hable La cosmología Furia Bebé Me gustaría que hable El Gordo Mágico Me gustaría que hable Y se hacen diferentes testimonios Y se edita Y se sube a las redes Que ahora están todos jodiendo Con el canal de YouTube De Futuro Bueno, vamos a hacer un Ojo con la gente que quiere Porque hay mucha gente Que se nos ha acercado Hay que decirlo Primero porque no vuela alto Y en vez de ir a levantarse A, no sé, Ventura Se ha acercado a nosotras Y quiere cámara Yo no le voy a dar cámara A muchos gordos No, claro Yo al Gordo Mágico no Porque a él le interesa El tema de los medios Entonces a él no Bueno, entonces ya no se puede No puedo creer Lo que acaba de hacer Malena Pichot ¿Quién sos? ¿Un balón? ¿Qué hizo? Rompí una bolsa Que tenía un nudito Es mi padre Abriendo los tomates del coto Pero esto no se vuelve Eso Estoy orgullosa de vos Malena Eso quiere decir Que hace años Que estás a mi lado Y que en algún punto Te he penetrado emocionalmente Porque así abro una bolsa yo Y si dos o más personas Rompen una bolsa Yo estaré presente ahí Momento Respiren Gracias ¿La bolsa esta? Sí La boca llena No se va a volver a guardar Esta galletita Se puede romper No, yo me voy a comer todas Danila Lo siento mucho No traigas galletita acá Si no querés que las coma No tengo ningún problema Que las coma No tengo ningún problema Está bien Si no se va a volver a cerrar Me parece correcto Escribe fan de Clau Como un concepto Fan de Clau Y dice La vienen nombrando mucho a Claudia Como se nombra un personaje mucho Justo antes de que entre una serie Claro, claro, claro Estamos anunciando Y así se hace Acá está todo pensado Che, lo que yo quería decir es Si estamos confirmados Que hay una rata en la radio Hay una rata en la radio Es Malena Que se está comiendo La galletita De todos los programas ¿Esto es verdad? Esto es verdad también Porque Paquetes rotos Y cosas mordidas Puede ser Malena Un día encontré Unos bizcochitos Acá de la mañana No, una felicidad Nunca comí unos bizcochitos Tan ricos Agradezco a la gente De la mañana Que me dejan sus sobras Mentira, sos una exagerada No, no, no sabés lo que eran Sos una exagerada Cuando tenés hambre de anafra Dices También Hay días que te comís Una papa En una semana Y venís Y encontrás Un bizcocho Es el mejor bizcocho De mi vida Puede ser Rápidamente Escribe Chusma Y dice Queremos datos Sobre sus parejas Todos los maridos Los maridos no quieren participar Qué chusma En el documental Que vos estás promocionando No, no Vamos No se puede Yo tengo marido Atenta contra el vínculo No, no No vamos a hacer esto Me arrepiento Muchísimo De todo lo que No, quieren llamar Gente con la que no se puede hablar Por ejemplo La persona meada por Daniel Yo no lo puedo No se puede De verdad No se puede hacer este documental Hay mucha gente prohibida No, sobre todo porque quiero que sepan los oyentes Sí Que mucha de la gente mencionada Que mucha gente mencionada Excepto las que son amigas Como Claudia Son personas Que después de poner un dedo en nuestro fantástico mundo de fantasía Han quedado en una bancarrota emocional de todo tipo Y lo único que quieren es que algo las reviva Entonces no las vamos a traer acá Entonces no las vamos a traer acá Esto no es una búsqueda No se puede Es un programa de radio Esto es un programa de radio Queremos recordar también que esto es un programa de radio Porque a veces se olvidan Se olvida porque no Es un programa de radio ¿Sabés? Estamos Estoy como Danila ayer yo Estás muy de mal humor Muy de mal humor Estás chinchu Chinchu Yo hoy estoy medio triste Que es lo que me viene después del mal humor Ay, Danila Ay, Danila A ver, contame Yo les quiero decir Para hacerla sentir mejor Que yo tengo días Donde tengo todos los síntomas De que me va a venir Hinchada las tetas Como para amamantar tres carneros Dolores Dolores de cabeza Mareos Bahíos Más no me viene Entonces eso es peor ¿Entendés? Cuando anda mal todo adentro Así que Estoy peor que ustedes Pero quiero escuchar a Danila Estoy acá para vos, amiga No parece A ver Todo lo que es menstruación bien Todo lo que es Aumentaron las expensas A un número que ya no se puede pagar ¿Cuál es tú? ¿Qué vamos a hacer con el tema de la guita? ¿Cómo vamos a pagar nuestras vidas? ¿Qué decís, chiqui? ¿Viste lo que es? Yo estuve buscando alquileres para Vanessa Y es imposible Es imposible, vieja Es imposible, vieja No, no, Danila está quebrada Necesitamos que venga la gente Iba a decir una terrible ¿Qué ibas a decir? No, iba a decir algo que juré que no iba a decir Así que no Mándamelo por chat No, 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 no Bueno, pero necesitamos plata Necesitamos plata ¿Qué hacemos? En este momento mi amiga Carla diría Hagamos un emprendimiento de remeras No basta con las remeras Lo que te quiero ¿Por qué? Porque no vamos a competir al nivel de la gente Que ya está instalada con sus remeras No, yo no puedo hacer ningún emprendimiento No, no tengo pasta para eso, para nada No puedo hacer comida No, emprendimiento yo les quiero contar Que si me estoy metiendo en la industria Los emprendimientos en breve van a tener cositas nuevas A ver, Virgen ¿De qué? ¿Objetos? Objetos, chicas ¿Con tu cara? Objetos No, con mi cara no Yo la verdad es que con tu cara Algo que yo querría Van a empezar a ser fabricadas Nada más les digo Yo voy a ser empresaria Escuchame ¿Qué? ¿Por qué te haces la misteriosa con nosotras? No, porque está al aire, está bien Ahora Porque estoy al aire Ahora les cuento por privado Si quieren Ah, bueno Cosas Que dejemos de mentirnos Entre nosotras tres Por lo menos Y Vanessa cuando está Con que va a haber un intermedio Entre el presente y el geriátrico No va a haber Entonces, ¿por qué directamente No adelantamos un par de pasos Y ya pasamos a pagar todas juntas Un gran alquiler En una buena mansion No Como si fuéramos traperos Esto En este plan La única que sale ganando sos vos Claro Porque Danilo va a pagar a tiempo Yo también Vanessa también Y la que nunca Yo pago tiempo el alquiler Chicas Bueno Pero no nosotras Es el único que pago a tiempo Con nosotras te vas a Con nosotras te vas a colgar Porque tenés confianza Y no te vamos a mandar presa Como tu landlord No, porque mira Yo les voy Cuando me paga la radio Que soy una de las primeras En cobrar Porque es un arreglo Que yo Porque la jodo Porque jodo a la gente Desde el 10 Del mes anterior Entonces Me paga muy a tiempo Miren esta radio Yo pago el alquiler Y pago lo básico Y después Todo el resto Me voy al casino Me alquilo Un tren de la alegría Y lo deliro Pero pago todo lo básico Quiero que sepan Acá la gente Estaba preguntando Si tu emprendimiento Tiene que ver Con juguetes sexuales No, porque no se pudo Hacer eso No avanzó No avanzó Pero yo necesito Una diseñadora industrial Que viva en Capital Y que entienda De lo que yo hablo O una persona con clítoris Básicamente Obvio que tengo una amiga No, no, no Danila No te metas ahí Dejala que ella sueñe Con sus cosas Pero lo otro Ya está avanzado Lo otro está avanzando Lo otro se está Bueno Pam, pam Param, param, pam, pam Y no son remeras Ya aclara Que no son remeras Pero son objetos Que vos tenés en tu mente Y que se van a hacer realidad Se fue ¿Estás ahí? Sí Es eso Objetos que vos tenés en tu mente Que van a tener un uso No son meramente decorativos No sé ¿Podemos jugar a adivinar? ¿Podemos hacer preguntas Si vos respondés o no? Ya dijo que no sabe No, no, no No sé Digo Algunos tienen un uso Pero también son decorativos No, como una cosa más Este Del diseño Funcional Ahí está Vivo con sus empleados En la fábrica Sí Sí Ya de montaje Es más Yo estuve Tuve reuniones Tuve reuniones Tuve reuniones en restaurants ¿En restaurants? ¿Que pagó un balón? Vieron que ahora Sí Yo aproveché Y él pagó Le mando un beso Sí Porque ahora trabajar Es tener reuniones Así que Voy a ser empresaria Yo les aviso Ustedes ríanse Pero un día voy a explotar gente Estás muy cerca De explotar gente Escuchame Estoy muy cerca De explotar gente Sí ¿Tenés el nombre De la marca De la empresa? Todavía no la registré Así que no lo quiero decir Ah, pero lo tenés Sí ¿Es Bimbo Objetos? No, no está mi nombre ahí Bimbo Qué pena No es Bimbo Supplies No, porque ya existe la marca Yo no quiero tener problemas Ah, claro Con el pan de mierda ese Bimbo Supplies Escuchame Bimbo Aparel Cuando Saques la línea De esto Que son Que son Pequeñas Bimbos Las primeras influencers Claro Pequeñas Bimbos Para repisa de vieja Esto es lo que vas a ofrecer ¿Nos vas a mandar Una caja cada una? Cajas Cajas queremos Una caja Sí, caja Bueno, caja Cajas viejas Si no la mandás cajas ¿A nosotras a quién? La verdad que sí Es cierto También es cierto Sí, les voy a mandar A ustedes un par de Bueno, para que hagan La influencia Vamos a ejercer La influencia Con tus productos Sin lugar a dudas Sí Sí, yo tengo muchas O sea, realmente Tengo ideas para tener Marca de ropa Cosmética De todo Pero bueno Me decidí por un negocio Que es bárbaro La verdad Ya van a ver No, pero decía algo más Virgi Que no se entiende nada Parecés Si No, bueno Es objetos Objetos lindos Objetos lindos que no hay De un mundo Que me gusta mucho Es bimbo pequeña en repesa Son pequeñas bimbos De cerámica No, chica No, chica No estoy tan loca Ya a los agentes A los oyentes Les voy a decir Los agentes Ya a los agentes Que manden ¿Cuáles son los productos Que vende bimbos? Durante todo el programa Vamos a estar Especulando Con esto Por ahora Por ahora Si son velas Están cercanas Al mundo canábico Bueno Bueno, muy bien Muy bien Muy bien Empresaria Prometo Haciendo la cantina En la radio Con varios horarios De comedor Si la cocina Cuando estemos Todos vacunados Cuando estemos vacunados Si se le entrega La concesión De la cocina A una empresa Se llena de guita Los van a estafar Y los van a Y a mí O sea Se llenan de guita También hay que Tres platos de comida Se pidieron al bar Todos los días Se llenan de guita Si ponen acá No hay espacio Ah, tan chiquito Sí, Danila Pero sí Lo que tiene que hacer Tendría que ser A la calle Y adentro Trabaja No, porque yo no quiero Yo no quiero atender No, vos no Nadie quiere darte La voz a la concesión Virginia Querés que te diga No te la quieren dar A la concesión Esto estoy diciendo Que se Lo que quiero es atender Dar de comer A la gente de Futuro Porque es un paladar especial Viene con ideas Adentro Va a ver Va a ver mucho Lo que es El concepto de galletita De la fortuna Sí Pero con info ¿Entendés? Bueno Yo les sirvo el desayuno A Crónica Anunciada Sí Y les doy como unos muffins Que adentro viene Noticias Hablar Noticias tipo Berbisky Está saliendo con Sarlo Está saliendo con Sarlo Entonces Ellos se comen un muffin Y de repente llega la información Ahí en vivo ¿Entendés? ¿Esto cómo lo vas a servir? Vos estás a levantar Tipo tres de la mañana Sí Para producir esas noticias De esa comida La gente de gastronomía Sabe cómo hacer las comandas A tiempo Y que esté todo La última vez que madrugaste ¿Cuándo fue vivir? Bueno La verdad que ayer Desde ayer madrugué Para agarrar el desayuno Del hotel Porque el hombre Se iba a quedar dormido Y yo no comí nada Pero madrugué Bueno No dormí ¿Cuenta con madrugar? No Para nada En lo absoluto Che Son las 16.29 Vamos y venimos Quédense Porque hoy Más cargado Que nunca El programa Que nunca La verdad que sí Cargado, cargado, cargado Cargadetti Malena Pichot Señorita Bimbo Y Danila Sayed Furia De afuera Son tres viejas En las violetas Bebé Si subís el volumen Es un plan Para dominar el mundo Furia Bebé Bueno Almagro y Chacarita Dieciséis cuarenta y uno Che, las noticias Che Está pasando de todo Esto está pasando ahora Esto está pasando ahora Está pasando ahora esto No era así, era Esto pasa ahora Esto pasa ahora Esto pasa ahora Sigue el redrado Gate Esto me interesa mucho Empiezo a estar de acuerdo Con redrado No Estaba evaluando Denunciar a Salazar Por hostigamiento Y bueno chicas La verdad que ¿Qué va a hacer este muchacho? Nada Porque las teorías dicen Que ellos no volvieron O sea Y Salazar estuvo en la tele Sentada diciendo Volvimos Me dejó a su novia Por mí Me eligió a mí Y después resulta que no Es como cuando ¿Les habrá pasado alguna vez? A mí me ha pasado De gente que dice Que fue novia tuya Y no fue No, eso te pasa a vos Que sos famosísima Bueno, que escandalete Mamete Mamete Gente que dice por ahí Pues yo fui novia Fue mi novia Mirá, con suerte Me viste medio pezón Y yo tengo que estar acá Soportando Que digas Y bueno Le está pasando esto a Redrado Se cuelgan de tus pezones En diálogo con intrusos Burlando Quien representa a Redrado Anunció que están evaluando Elevar esta situación A la justicia Estamos estudiando Estos ataques sistemáticos De Luciana Donde una obsesión Para conseguir una pareja estable Y un padre Lo hace víctima permanente A Martín Redrado De esta situación Muy doloroso ese texto Muy doloroso Esto sabes por qué Es perdón Y agrego información Sí, sí, sí Porque él ahora Está explotando Su perfil de economista serio Que él lo tuvo Muchos años Sí Entonces él lo que dice Por eso Por eso va a juicio Con burlando Sí La lleva a ella a juicio Porque dice que Lo que ella hace Le baja el precio a él Que él no puede ir A Massachusetts A hablar de economía seria Si está Luciana Salazar Diciéndole Cosas vinculadas A su esperma Y tiene razón Pero se la ha buscado Se la ha buscado Porque viene pelotudeando Igual sabemos que lo de la esperma Yo les conté el otro día Que hay un problema mundial Con la huasca Que está viniendo De muy mala calidad En todo caso Sí, vos contaste Hay un problema con la huasca Según dijo Payares Matilda sería hija de Redrado La gente insiste en que Es que sí Yo esto lo digo Desde muy bueno Mira Para mí esta es la clave En el entorno de Redrado Están convencidos De que la hija de Luciana Es hija de él Porque si no Redrado no le sacás un peso A Redrado no le sacás un peso Estoy totalmente de acuerdo Entonces acá hay gato encerrado Sí Bueno Traje muy buenas noticias Para la gente que sigue este tema Rocío Oliva Volvió polémica en el bar Un tema que tratamos ayer En este mismo espacio Fue primicia de Furia de Bebé Que Rocío Oliva se había ido Y ahora es primicia de Furia de Bebé Que vuelve Que vuelve Bueno, las primicias pésimas La verdad No, volvió una noche Volvió ayer Volvió una noche No la esperaba Dijo Esto es muy pelotuda Lo que dice Dice El caso Diego Maradona No tuvo nada que ver Vieji, escúchame Te lo digo con una mano en el corazón De amiga a amiga Te llaman porque sos la ex de Maradona Sí, basta con pensar Que a alguien le interesa Algo que tenés para decir De verdad, chiqui Anoche Rocío Oliva Fue polémica en el bar Para despejar Pero para También eso no es su culpa Estamos en un momento mundial En el que la gente piensa Que tiene algo importante Para decir No, yo entiendo Que ella crea Que es una gran periodista Pero la verdad Que decir abiertamente El caso de Diego Maradona No tuvo nada que ver Es medio una pavada Porque realmente Se está hablando De Maradona Todo el día En polémica en el bar Te llaman por eso Y sos Esa es la ex de Maradona La última ex Y si no No te llamarían O sea Las cosas como son Disculpenme Paremos de hacernos Todos los pelotuditos A ver si pensamos Que a alguien le interesa Rocío Oliva Si no Decís Por ahí es injusto Por ahí es una gran periodista No lo creo No, yo la he visto muchísimo La he prestado atención Porque bueno A veces Fede me dice Bimbo Fíjate si Aparece alguien bueno Nuevo para traer a Futu Y me la paso mirando Profesionales Así que estén atentos Porque los estoy mirando Y la verdad Es malísima Bárbaro Dijo que era una decisión Que ya había charlado Con Liliana Parodi Gerenta de programación Del canal Y con la producción Del ciclo La semana pasada Ella dijo Para mí Muy importante aclarar Porque me voy El 22 de marzo Comienzo a estudiar La carrera de periodismo Deportivo Que para mí Es lo más importante Escúchame Yo también estudié periodismo No deportivo Por supuesto Es una cosa De tres veces por semana Muy tranqui Bueno lo dijo Lo dijo Danila Se acabó El choreo De los periodistas Es una carrera Que yo dejé Yo supe habitar Y dejé Se acabó Por eso la gente Habité la cuerpa Del periodismo deportivo Y bueno No es tan grave Se acabó El choreo Del periodismo Lo dijo Danila Sagué Son tres veces Por semana Dos horas Y listo Ahora bien La gente que hace una carrera En la UBA Otro respeto Pero para no hay periodismo En la UBA Hay comunicación Hay comunicación Pero la gente que hace Solo periodismo Como Rocío Oliva Y por eso Dejas un trabajo Como Rocío Oliva Como Amalia Granata Exacto Como un montón de gente Ahora La gente como yo Como Matu Como Rosu Como un montón de gente Gente muy arriba Gente muy arriba En la Universidad de Buenos Aires ¿Qué hace? ¿Qué hace? Etertea Y una carrera Real En la Universidad de Buenos Aires En las facultades sociales Eso Desde acá Todos mis respetos Es terrible Pero alguien lo tenía que decir Yo no lo podía decir Danila Porque yo no me recibí de nada Entonces no lo debía decir Pero me alegra que lo hayas dicho Me alegra muchísimo Sobre todo porque tenemos Del otro lado A Claudia Villafañe Que ya Que bueno Que realmente tiene una inventiva Para lo que es el trabajo Bárbara Vieron que yo organizaba eventos Mirá Yo prefiero no entrar en este tema Porque pienso lo mismo De siempre ¿Qué dijiste Virginia? Estaba leyendo un mensaje Muy gracioso Que manda una gente Que ahora Bueno Claudia Villafañe Vivía de hacer eventos ¿No? Y ahora Como el casamiento de Real Claro Ofrece un servicio Que es Ya para el colmo De la madre Que para eso Adóptate un hámster Que es que Ella hace la lista Del colegio Y te compra todo Y te lo lleva Me gusta a mí El emprendimiento Y pero ¿Qué sé yo? Pero ¿Cómo sabe Claudia Villafañe Que necesito yo? Todos necesitan lo mismo Hojas canson No sé Dice que En el 90% De los casos Hay que hacer un montón De compras Para que los chicos Vivan al colegio No es una cosa Para los chicos Es una cosa Para una millonaria Te arma la listita De cosas que necesita Cada alumno Lo compra Y te lo lleva A domicilio En Nordelta Igual Claro Es una cosa Para millonaria No para nosotras Porque en Nordelta No está la librería Y compra Y compra bultos Por mayor Tipo compra por mayor El repuesto de hoja Arriba Muy buen negocio Ah bueno ¿Cómo te gustó al final? Ahora me doy cuenta Que son las problemáticas De los ricos Que no tienen La librería al lado Igual escuchame una cosa No me di cuenta de eso Escuchame una cosa La señora Claudia Villafañe Que vos decís Podría totalmente Vivir de arriba Que tiene guita Que tiene las camisetas De maradora Que no sé qué La gente ya tiene Un emprendimiento Honesto Y ahora le agrega esto Sí La verdad que me interesa muchísimo Me gustaría que después Me gustaría volver al colegio Me gustaría volver al colegio Con los productos De Claudia Villafañe No Me gustaría que investiguemos Producción sobre el emprendimiento De Claudia Villafañe Un informe Hacete, Rosu De esto Un informe Del nuevo emprendimiento De Claudia Villafañe En las librerías Las gomas Los lápices Me interesa Quiero testimonios de gente Que No, pero además Que te va a llegar Un buen box Un buen unboxing Podés hacer de los cosas Del librería Claro Buenas hojas Hanson Las hojas Hanson Dani Las vas a tener Vos de preocupación Si la negra amable Siguiera con la ausencia dental Se podría fingir Que está empezando Tercer año Y se va a hacer Como el pedido de servicio Pero ninguna Nadie nos va a creer Tercer grado En todo caso Porque en tercer año No te crecen dientes nuevos Ya estás crecido todo Está alquilando su PH Juana Repeto Ojo para Vanessa Para Vanessa A ver ¿Cómo es la noticia? Bueno Un PH de 3 Ambiente Pero ya está alquilado Perdón Bueno La puta madre Cristian Castro Pero era muy lindo Se habría casado Por cuarta vez Y Verónica está furiosa Si bien aún no está confirmado Cristian Castro Se habría casado En enero Con una argentina Llamada Maite Al enterarse de esto Su madre Lo llamó telefónicamente Y la charla Derivó en una fuerte discusión Que llevó a que Elle La bloqueara De sus contactos No Es mucho Dani Es mucho Ahora Ahora gracias a Dios Tengo a mi novia Ahora si puedo platicar Un poquito más Ahora si puedo platicar Contigo más contento Estoy muy contento La verdad Y feliz por esto Dijo en una entrevista No se entiende Con quien está platicando Cristian Castro Este manuscrito Junto a 900 manuscritos ¿Se consideran? Chicos mezclaron dos noticias De repente De repente están hablando De descubrimientos arqueológicos Dejen la droga Si claro Manu Manu empieza Estoy hablando De Cristian Castro Y de repente 900 manuscritos Esta nota del manuscrito Me interesa igual Después me la consegues La tiene Bimbo Bueno Me la pusieron a mi Yo no las uso No sé si las No bueno Pero lees Y que me interesa La primera esposa De Cristian Castro Es Gabriela Vos Si hasta acá estamos todos Hasta acá estamos 2003-2004 A mi entender Años hermosísimos Plena juventud 21 años Creía que Que podía con todo Que bien Esto que es Un pedo Que no fue mío Fue eso Ah bueno Quien después se separó Y declaró que Cristian Castro Tenía actitudes agresivas Y extrañas En 2005 Se casa con Valeria Lieberman Claro Y se separa en el 2009 Estuvo todo mal ahí Terminó muy mal El matrimonio con Lieberman Tienen hijos Sí Micaela y Simone Y en el 2007 Se casó con la violinista Carol Victoria Urbán Y se separó A los 28 días Sí Y ahora Maite Una argentina Que no sabemos Un saludo muy grande A Marita Jara Que me hace las uñas Y fue parte Presidenta del fan club De Cristian Castro Toma y bueno Danila Respetá Respetá Si no sabes esto Andá Si no sabes esto ¿Por qué? Agarrate tus hojas Canson Danila Y rajá de acá Vieja Tengo más noticias Para la gente Que le interesa No, para Quería terminar Que el otro día Encontré unos videos De Luis Miguel Bronceadísimo Y duro Pero hay uno Sí, te comenté esto Sí, pero hay uno Que está en el programa De Verónica Castro Que se la está culeando Directamente ahí Y decís como Verónica le da Muchos disgustos A Cristian también ¿Entendés? Es mutuo No podés hacer eso Con el cantante Que es competencia Que te lo vayan ahí Y te coja tu vieja En cámara ¿Cómo? Qué sé yo No entendimos Quién se coge a la vieja Luis Miguel Luis Miguel En el programa De Verónica Castro En los ochentas Un nivel de tensión sexual De mirarse De toda una cosa Que respeto Verónica no ha respetado La figura de su hijo Como cantante pop No, pero eso es Porque era un estilo De conductora caliente Como Susana Que estaba siempre caliente Con todos los que iba Como vos Virginia Como vos Como vos Como vos Como vos Como Mirta Al final son todas putas Como Mirta Con Carlos Saúl Escuchamos el otro día Mirta solo con Carlos Saúl Bueno Y bueno Entonces es distinto Solo con Carlos A ver ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? Tengo noticias Para la gente Que le interesa Lo que es la realeza El príncipe William Y Carlos Hablaron con Harry Por primera vez Después de la fatídica Entrevista Que él Y Meghan Markle Dieron con Oprah Las conversaciones No fueron productivas Es el saldo De la conversación Parece que Gayle King Que es una amiga De Meghan Y además Es conductora De un programa De televisión Reveló que la conversación No estuvo buena Nadie en la familia real Esto es lo que dijo La amiga Nadie en la familia real Ha hablado con Meghan Todavía Y creo que es frustrante Para ellos Ver que Es una conversación Racial Sobre la familia real Cuando todo lo que querían Desde el principio Era que la realeza Interviniera Y les dijera A la prensa Que se detuviera Con las historias Injustas Inexactas Y falsas Que definitivamente Tienen un sesgo Racial So Eso Y hasta que no puedan Reconocer eso Creo que será Y seguir adelante Pero ambos quieren Una sanación La palabra sanación Que porquería En esta familia Al final del día Esa es la familia De Harry ¿Cuándo está Dijo la familia De Harry? En el día Lo que no necesitas Un colchón bueno La familia de Harry Que no jodan Son racistas No les creo nada La familia Mirá La monarquía Es racista Por definición Perfecto Y ellos dos Son unos pelotudos De mierda Que quieren Que la monarquía Se vuelva progre Deje de ser monarquía Claro Deje de ser monarquía Bueno No Para mí Eso yo ya lo dije Es como toda una vuelta Que él hace Para como Como legalizar No sé cuál es la palabra Correcta Pero como para legitimar Todo lo que le pasó A su madre Es como Él hace todo El mismo recorrido Pero entonces Perfecto Pero entonces No quieras Que la monarquía De repente diga No es que él no quiere No quiere de verdad Ella quiere Él quiere demostrar un punto Él quiere demostrar Que su mamá La trataron re mal Y se murió Y se murió por eso Entonces lo muestra Como mirá Como hacen esto De vuelta a lo mismo Mirá como Me voy a casar Con una negra Para demostrar Tampoco es negra Bueno Para los yankees sí Bueno Para los yankees sí Pero es Una no blanca Una no blanca Una no blanca ¿Qué pasa con el micrófono De Malena Que no la escucho? ¿En serio no? Sí Yo sí me escucho ¿Vos la escuchás Vir? Se casó Se casó con una no blanca Seguramente se enamoró Es una mujer bellísima Yo también estoy enamorada Yo también No hay ninguna duda De eso que hay que hacer Para casarse con Meghan Markle No hay ningún problema Pero digo Es como cuando una sale Es un clásico también Salir con una persona Que sabés que en tu familia Va a representar una polémica Claro Es un gesto de rebeldía Muy clásico Histórico eterno Como si yo saliera con un líder sindical peronista Se puede ser pelusa Como si yo saliera con un líder sindical peronista Claro Pelusa que hace en esa instancia Y bueno Se sube a su yate Se pone sus anteojos ¿Qué hubiera pasado? Tuve el dinero de su auto importado Y le chupo huevo Pelusa Si vos le llevabas Un peronista Un peronista pura cepa Se venga saliendo conmigo Pelusa No Me aparece Virginia No No En la escena Yo soy grupi Chicos Yo quiero estar en todo No te quiero ir Yo creo que Yo creo que Estoy pensando que haría mi padre Yo supongo que simplemente No le hablaría demasiado Claro Como poca bola y ya Sí Pero no te diría Malena Me parece Eso no No Pero porque tengo Tengo 150 años Un par de chascos ¿Qué pondría chascos? Esas cosas que dan electricidad Y cuando lo saluda Que le dé electricidad Una bombita de olor Le tira en el auto Ojalá Ojalá Cuando se sienta Es más Ahí está Pelusa poniendo Trampas Trampas para el peronista De mi novio No Ojalá fueran trampas Es hermosa esta comedia Vos se las cuenta Que estuviéramos en Hollywood Se estaría haciendo Pero obvio que se estaría haciendo Y se llamaría Mi novio es peronista Y no lo estamos haciendo Porque es un país de mierda No Es un país de mierda Es mi padre Es mi padre que está hablando Es un país Ejón De puta Ladrones Chorro La verdad que es cantada La película se hace sola Vieja ¿Y por qué no la estás haciendo? Mi papá es un gorila Mi novio es peronista Cuando canta hay que poner Para hacerla Hacé la película Hacé la película Hacéla si podés Hacéla si podés Hacéla Yo me encantaría Producírtela Pero no estoy pudiendo Pagar las despensas Entonces no puedo No se puede nada Mira yo te quiero decir Mira esto lo voy a decir Y los oyentes van a saber Que soy una pesada Que siempre vuelvo a lo mismo A ver Y que realmente ya no dan ganas Escucharme ¿Es un editorial lo que vas a hacer? Es un editorial Póngale una cortina editorial A la señora por favor Es un descargo ¿Es un descargo o es un editorial? Las dos cosas No es un descargo Es un descargo Es un descargo Es un descargo Si un chabón Tenés que tener otra música Para descargo No esta es Está bien La editorial es otra Esta es de descargo Si un chabón hubiese escrito Cualca Y por ahora Si Sería Seth Rogen De la Argentina Esta ya hubiese hecho 10 series De hueón presupuesto Y 15 películas Y también ¿Sabes qué? ¿Qué? Viviría en una casa regia Sí Con dos baños Con dos baños Con un lindo jardín Una buena pileta Y quizás En un lugar con amenities Sí Con espensas Que sí se pueden pagar Sí, pues se pueden pagar Y como dice Virginia Decirlo de vuelta a Virginia Que no se escuchó Y los útiles de los hijos Se los compraría Claudia Villarreal Sí, sí señora Pero no La realidad Es que si mi novio está cagando Yo no puedo cagar Esa es la realidad Malena Pichón Y si yo ahora quiero hacer Mi papá es Tres mejores guionistas del país Comiendo un bizcocho duro De un programa de la mañana Ahí tenés Argentina Ahí tenés Argentina Y si yo quiero hacer Mi papá es un gorila Y mi novio un peronista No la puedo hacer Danila No la podés hacer Y la idea es ser bárbara Bárbara Mi papá es un fantasma Y vos ¿Cuál querés hacer vos? Ahí Danila A mí me gustaría hacer Las novias de papá Las novias de papá Son tres peliculones Ay tenemos cuatro películas Vá Esta madre Las novias de papá Que también se charlaron En este espacio Y llegamos a la misma conclusión De por qué no tenemos plata Para hacer esto Igual Yo sí Creo realmente Que no tenemos plata Para hacer esto Como país O sea más allá De No hay gente que tiene Por ejemplo ¿Cómo se llama Este muchacho Que hace todas las películas? Suar No el otro Axel Kuchovás Axel Kuchovás Axel Kuchovás ¿Por qué no estaba financiando? Sí es productor Pero lo que necesitamos Es alguien que consiga plata Como Axel Kuchovás Virgi ¿Por qué nos niega Axel Kuchovás También Digamos las cosas Quizás porque Hablamos con eufemismo No se entiende A quien criticamos Toda la gente piensa Que estamos hablando de ella Y no Estamos hablando Axel Kuchovás ¿Por qué nos negas? ¿Por qué nos negas? Quizás no le interesa Nuestro contenido Quizás no le interesa Eso me parece Y bueno Es válido también Es válido Es válido Que no le interesa Nuestro contenido Pero Axel Kuchovás ¿Quién estaba En el cine Cosmos En el primer Bafisi Cuando trajiste Ayer de Caillau? Yo ¿Quién estaba Cuando trajiste A Morrissey? Yo ¿Y ahora vos Dónde estás? Eso Es raro Igual el reclamo Porque la verdad Que a Kuchovás No le interesa Bueno yo lo banqué En sus comienzos Pero un montón de gente ¿El Bafisi De Kuchovás ¿Qué? Bueno al principio Era uno de los organizadores No el Bafisi No el Bafisi Es el gobierno De la ciudad De los estudiantes De cine Pero los primeros Bafisi En el año 97 98 Él organizaba Como en los cines Qué lindo que eran Hermosas épocas Nada Hay cuatro películas Acá sin hacer Estaba ¿Cómo fingí Yendo al Bafisi? ¿Cómo fingí Yendo al Bafisi? ¿Cómo fingí Que la pasaba bien? Yo fui cuando Yo fui dos veces Después empezaron La gente de anteojos Y bolso cruzado Y lo arruinaron todo Ahí también había La misma gente De la danza teatro Gente en tetas Mirando como llueve La misma gente La misma gente Bueno Yo estoy para hacer Una ronda de saludos Ah, ronda de saludos Dale Dani Cortina de ronda de saludos A ver chiqui Te quiero ver ahora Bueno Chiqui durmiendo La siesta Bueno Voy arrancando Voy arrancando Ahí está Un saludo Muy, muy, muy grande A mi mamá Que cumple años Y hoy mismo Día su cumpleaños Se vacunó Vamos Un beso muy grande A Chusa Un beso muy grande A Chusa Mi papá Estaba en gorila Que se vacunó Y no le dijo nadie Porque se vacunó en secreto Se vacunó en secreto Yo todavía viví Un momento horrible Porque alguien me dijo Dale, te voy a anotar Y me empezó a anotar En el registro Para vacunar Y cuando yo buscaba Preguntaba ¿Qué partido? ¿Qué partido? Y le digo ¿Pero qué partido? Soy de Capital ¿No te das cuenta Que acá está la reta Y no nos va a vacunar Nunca? Esto es terrible Y la ilusión Que yo tenía Llenando el formulario Y le dije ¿Pero dónde está Cava? ¿Dónde está Cava? A partir de San Martín Dicen ¿Qué? Esto es provincia Bueno Pero Virgi ¿No te enteraste Que hay todo un tema Con las vacunas en la ciudad? Que la gente le dice A la reta Dale, la reta Bueno, yo no estoy cansada De discutirle a la gente Y si el hombre me dice Te voy a anotar Le digo Bueno, ¿qué me cuesta? Anotame, total Y cuando me meto En la provincia de Buenos Aires Y yo Pero vos no sabés Que la reta La reta Vos no sabés Que la reta Bien ¿Algún saludo más? Ah Yo voy a saludar A mi papá Que es gorila Pero lo quiero muchísimo Es el mejor papá del mundo Lo mismo No, no, no Ponele, ponelo Así que mando saludos También para Pelusa Para María Bueno, yo la vez Le mando a mi papá Que mañana jugamos al tenis Un beso Un beso Virgi Bueno, vos dején de refredar La verdad que fue fuerte Lo hicimos Fue sin querer Virgi Fue sin querer La verdad que son dos Te ven sacingados Acá refredando a mi papá De acá papá Sí, la razón Somos esas migas de mierda Voy a salir del paso rápido Voy a salir del paso rápido Le mando un beso a Irene Que ayer me hizo la luz pulsada Para ver si la cara Deja de prenderse Me fuego Un saludo a Rosy Rosy Cosmética Que trabaja ahí En lo de Marita Jara Que me hizo Ah, no les contesto Antes de ir Poner música de tratamientos No saben lo que es eso Te ponen unas botas Ah, ya hice Presoterapia ¿Hiciste? Sí, boluda, obvio Me hago en Cimex siempre ¿Te gusta? Me gusta Me gusta más el manual El drenaje linfático Ah Bueno, te ponen en unas botas Sí Y una cosa también en la panza La cintura Que se infla, se infla, se infla Y te aprieta Y suelta Te aprieta y suelta Y es como un masaje Sí Y es A mí en principio me daba claustrofobia Me imaginé Logré relajarme Y es muy lindo Pero es como que te aprietan Y yo me sentía Viste que las boas constrictor Te mata así Sí Te asfixia, te asfixia, te asfixia Después se te traga Pero te Se enrosca todo alrededor Pensaste que eso iba a pasar Y no, pero sentía O sea, me identifiqué mucho Con el bichito Que es tragado Por una boas constrictor Que es como Te aprieta, te aprieta Te aprieta, te aprieta Y te morís Así que bueno, chiquis ¿Cómo hace la gente? ¿Con quién habla? ¿Qué hay que hacer? Ah, para hacerse la presoterapia Que es muy buena Para justamente El drenaje linfático Sí La siguen en Instagram Para que ya te diga cómo es Rosal Barol Uy, qué difícil No, bueno Hace muy malo, chicos Es difícil Pero se fijan en mis historias Rosal es Esperá Bueno Rosy Rolón, estética integral Ahí está Rosy Rolón, estética integral Todo lo que es presoterapia Y para hacerse todo lo que es piel Ella se llama mi amiga Irene Arroba Dermato Inclusive Momento de canjes Ya venimos Malena Pichot Señorita Bimbo Y Daniela Sayed Fugia Bebé Un portal desmedido A la mente de Tres, tres Taradas De mierda Vanessa, Vanessa Vanessa, Vanessa Estamos con Vanesita Strauch Ay, Vanesa Hola, Vanes Bien arriba Vanesa Hola, Bimbo ¿Cómo estás? Te quiero ¿Ustedes me quieren? Sí, también Tú me quieres, tú me querrás Porque tengo hoy Recién acabo de decirle a las chicas Voy a estar con la nueva columna Hoy se trata en Escuela de Mostras Cómo mudarte Pero hay un bonus Hay un bonus track Hay un bonus track Hay un bonus track De perritos y gatitos Porque la gente Constantemente me están mandando Fotos de sus gatitos Con un sombrerito Con un anteojo Y yo estoy armando ya Este El colectivo Perritos de gatitos Que me defenda Vanesa Y es que da mucha alegría Al final Te va a encantar Un perro gordo Nos da alegría ¿Qué tenés contra el colectivo Perritos y gatitos? Yo no tengo nada Pero si vos Y creo que voy a decir Con Virginia Presente En alma No en cuerpo Presente en alma No en cuerpo ¿Cuándo viene? Che Vos te estás desviviendo Por los gatitos Y los perritos Gracias querida Y después te aparece Una salchicha alemana Y no le haces ningún asco ¿Me estás escuchando Lo que te digo? Tengo un traductor De perros Que lo que vos decís Te lo puedo decir En idioma perro Empezá la columna Vanessa Mudanza El infierno En la tierra Se llama Usted estaba hablando También que tenía problemas Con las expensas Estaba hablando De que se volvió pobre En un momento Sin darse cuenta ¿Cómo dijiste que fue hermoso? Hubo un momento Que me di cuenta Que era pobre ¿Viste? Nos pasa a todos Ayer o antes Ayer de hecho Por eso estabas triste ayer Todavía no lo habías encontrado No lo había encontrado Pero es que te habías dado cuenta Que eras pobre Todavía no se sentía Porque claro Su cuerpo sabía que era pobre Hace rato Su cuerpo sabía que era pobre Porque veía que venían las cuentas Pero ella no lo sabía Yo también Era rica directamente Rica hace un mes Rica De cenar afuera Con un buen vino ¿Cómo? Yo estaba hace un mes Vanessa en tu vida No, pero en mi fantasía Yo saben que tengo Una vida de fantasía Que me voy Porque el mes pasado Estuvimos un día En el Savoy Y creímos Nos sentimos ricas Una noche Por eso En febrero confundió Y fui tan grasa Hace poco De tomarme un whisky De cinco lucas ¿Qué? No, por eso Yo tengo Que no lo pagué yo Obviamente Pero no Tengo mis momentos De fantasía Entonces como que ¿Sabes lo que hay que hacer Con eso Vanesa Me extraña araña A ver Ahí hay que entongarse Con la persona Que está en la barra Y servirme un juguito De manzana Dame las cinco lucas Bueno, no Pero estoy jugando A ser rica ¿Cómo voy a hacer Esas cosas? Por favor Y ahí me voy llorando De lugar Además Es que negocio raro No, lo que hay que hacer Es pedir todos los canjes Que se puedan Y empezar a venderlos También paralelamente Diría yo Eso no tenía que haberlo dicho Es una cosa Que estás diciendo vos Toma el bien libro De Woody Allen Chica Ah, yo tengo Si eso es una estafa Que va pasando De persona en persona Porque a vos Te lo encajaron también Uno que dijo Yo no me voy a quedar encima Con este libro De este violador Tengo el libro De Woody Allen Y no Y me daba vergüenza Hasta ponerlo A la venta Para que nadie sepa Que yo lo tenía Y cuando era chica Me gustaba Woody Allen Ah, libros viejos Libros viejos Virginia dice el nuevo Ah, el nuevo Sí, cualquier cosa No me hagas arrancar Dejen la dietética Que lo retiren ahí Esa ofi que tiene No, yo tengo cuando No sé Cuando era joven Y me gustaba Nueva York Y pensaba que No me daba cuenta Que el tipo Nos estaba lavando la cabeza A todos Para después hacer Lo que se le ocurría Muy bien Mudanza Estamos pensando Entonces que era rica De golpe me dicen No te vamos a renovar Vamos a vender la casa Porque el sojero Cheto Tuvo problemitas Entonces tiene que vender Su casa Me parece bien Que haga lo que quiera Y tengo no sé Creo que 20 días O me instalo ahí Y no me saca nadie Uno se olvida Que alquila Hay que decir Aún pagando alquiler Uno siente que es su casa Como a mí me alcanzaba Y tengo una casa gigante Estaba ahí tranquilita Ahora salgo a la calle Y me encuentro con muchas cosas Con las que tengo Bastante experiencia Entonces en Escuela de Mostras Quiero a los amiguetes Que están escuchando Dar unos tips Para que un rey Escultar un regio alquiler ¿Lo conseguí yo? No ¿Das consejos Sin que se pase a vos? Sí Pero bueno Para eso tengo 84 años Y lo puedo hacer ¿Cómo vas vestida? Esto si el programa Es ideal para eso De hacer consejos Sin Sin haber solucionado Tu vida Consejos sin haber Solucionado mi vida ¿Cómo voy vestida Chicas? Y a ver qué opinan Yo me voy bastante Como de empresaria Yo también Sí Para dar Insolvencia A algún Chape de empresaria Con tacos Y tipo un sombrero Joan Collins Y un poco Cuando llega la Chica de la inmobiliaria Que siempre es una señora Sí Hablas por celular Buena Está muy bien Como que estás arreglando reuniones No Como hicimos en el primer Mostras No Dale 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 con lo de los bitcoins Yes I love it Talking with the Chinese people Say yes Firma Firma Yo no veo Muchos millonarios Con bitcoins Me parece que es más de unos Que se juntan unos pechitos Y se hace los El lobo de Wall Street Discúlpenme El lobo de Wall Street Discúlpenme a las tres Sí Tampoco veo muchos millonarios Yendo a beber un departamento De los ambientes en Almagro ¿Eh? Bueno Entonces ya la Ahí ya se cae todo La mentira Toda la mentira Muy rápido Hay que usar Para alquilárselo a una sobrina Claro Para una sobrina De una sobrina Que viene del interior Un amante Un amante Con un taller Maquilladita Con productos Los últimos productos Que te quedan de maquil Gastás Gastás Tacás el último gozo El rush Que te regala Bimbo Unos tacones De cuando yo me montaba En el 84 En cemento Hay que decir palabras Las pieles de mi mamá Vanessa Las pieles Ay, tengo las pieles De la señora Escuchame Los tacos de los 80 Y las pieles de Virginia Lu Que te llaman Te ven Y te internan No, doy empresa No, doy loca Están Dicen que estoy loca Que doy loca Digo Doy empresaria Porque soy rubia Y como soy rubia ¿Sabés cómo choreamos? ¿Sabés cómo te chorea una rubia? Sí, Vanessa lo sé A lo loco Entonces vos decís En muchas palabras Tipo Dow Jones Dow Jones Bitcoins Te dije que no Tachen bitcoins Vendé, vendé Ya está lista mi criptomoneda Y cortás Igual la gente de las criptomonedas No habla así No habla así No se cocinan las criptomonedas Acá está lista mi criptomonedas Ya salió del horno Parece Es como la tintorería No hablen de criptomonedas Porque no saben No, yo no sé ni qué Bueno Entonces Para mí es arreglar una reunión Te veo a las 5 Nos encontramos en Puerto Madero En Puerto Madero Que eso queda retrucho Y también alguna en inglés Bye bye Nos vemos Así en Madrid Y cortás Bueno, eso ya una Que dice Ay, esta mujer Tiene aval El recibo de sueldo Traelo aval Traelo aval El recibo de sueldo De ninguna manera Bueno, mirá Sigamos con Muy vestida Porque es muy importante Sigue después de eso Vos muy empresaria Este Te pones perfume Que sea Ciel Te pones el que vos quieras No te metas con el Ciel No, no Yo nací Oliendo Ciel Este Y Impulse Porque a mí me amantó Toda mi infancia Toda mi infancia Mosquito Sancineto Claro Que agarraba tipo Sobra Tipo Se ponía el Ciel por un lado Y el Impulse Y hacía X en el aire Tirándose así Y yo Creo que 10 años de mi vida En un camarín de 2x2 Respiré eso Y transpiración de actores Por eso soy la actriz que soy Por Sigamos Respeten Respeten Así que no tengo nada Te pones un buen Ciel Un buen Impulse Vas vestida Después ¿Con quién vas? Porque yo soy una estupidita Que los cuatro que vi Entra y digo Ay, qué lindo Lo quiero Yo me quiero sacar Tanto este problema De encima Que donde entro Quiero estar Porque ya Sí Porque me imagino Que pongo todas las plantas Y ya con eso yo feliz Yo tengo muchísimas plantas Ustedes saben Fortuna en planta también Son todos gajos Que robás de la calle Pero han crecido Y son carís Pero roba bien Me saca de divinidad Ojalá que no esté escuchando Los de Schenk Por favor Que no esté escuchando Este problema Los de Schenk Totalmente Pero ni que tuvieras Orquídeas del Caribe No se pueden tener Gajos como dice Malena Salís con una tijera En la cartera Para cortar Bueno Entonces No, tengo una En el auto Tengo una Torinox especial Para gajos Muy bien Paro Es especial Pero bien Ay Vanessa Te cuento algo Cuidado con este ramal A ver No, es un buen ramal Hablando de carencias Que me dijo alguien Que ahora Viste la rejilla Que te falta Del parlante Del Twingo Sí Es muy lomo Se fabrican Con impresora 3D Y se venden En Mercado Libre Vanessa Me escribió la chiquita Me escribió Muchas gracias Muy preocupada Salí haciendo papelones En un video Del fin de semana Papelones Qué papelón Bueno Mostrando que las articulaciones Las tenemos bien hidratadas Y Vos Virginia firma en un momento El interior del Twingo Que es una porquería Le faltan los dos parlantes Pero eso no es nada Ustedes lo vieron Como está afuera A mí me encanta el Twingo 3D Los parlantes No sé qué carajo No entendí Yo no tengo para mudarme Voy a hacer parlantes 3D Después 3D Si vos sigas con el Twingo ¿Qué? También queda como vintage No, no No, no Lo dejas a los cuadras No, en taxi vas Porque si no Yo haga esta zona Con el auto no vengo Claro No, no El Twingo no Sigamos por favor Por favor Por favor También Mundo 2 ¿Con quién vas? Porque yo entro Y ya quiero Donde Ya dejo mil dólares Conmigo tenés Gironesa Sé mucho de bienes raíces Lo tengo en la sangre Susi es muy buena Con eso también Es de judío Bueno, estuve yendo Con un socio Que está en la nube De Valencia Que no tiene Ningún tipo de problemas De ningún tipo Entonces No No, no No porta mucho Me he enojado mucho También con eso Ahora voy a contar Las cosas ¿Qué haces esas cosas Con los tipos? Bueno, qué sé yo Yo también para dar Un poco seria ¿No? Mujer sola loca Con un perro De valija Y Y también con el señor Hernán Morán Que hace como De una persona seria Y se hace un poco También el ingeniero Y toca las paredes A ver Hernán Hacemos como una parodia Acá Este Tiene humedad Y él como un santo Manosanta Hernán hace de tu marido ¿De qué hace? Hace humedad mi marido Porque lo importante Yo Esto es terrible Lo que voy a decir Para el feminismo Al que Sí, viejos Decilo Al que suscribo Decilo Pero la verdad Es que a veces Hay que ir con falsos maridos A los lugares Porque si no No te respetan No, porque el socio Da más marica que yo O sea, que me confío Yo que no se entiende ¿Qué pasa acá? Este patrimonio No se entienden bien Los roles Morán no da marica No, dan Da un señor Da un señor Veterosexual Da mínimo dos familias Con tres hijos Cada una anteriores A la que llevo a mi vida Cuando me pasa por una casa ¿Sabes qué da? Lo que da más confianza En la sociedad ¿Qué? Es un hombre de familia Con familia paralela Tiene tiempo para las dos cosas Perfectamente Como mi abuelo A mí me salentaba muchísimo Morán Hasta que supe Que yo no a él No, tengo también Le diste una amiga mía Enamorada de Morán Toda la infancia Es un hombre muy sexy A mí me gustan los osos La verdad Sí, a mí también Bueno, continuemos A mí me gustan osos Perros Gatos Bueno Él te toca La pared Hacíamos eso Hacíamos eso Él te toca la pared Él te toca la pared Y cierra los ojos Y él te dice Si hay humedad Una payasada Que hacemos como si Supiéramos algo De tipo A mí no me van a engañar Yo estúpida no soy Acá hay humedad Y hace como así También es verdad Vanessa Hay que decir Hay humedad por ahí Desde el cambio De la cocina Bueno, perfecto Es una mentira La gente sabe Que lo que están haciendo Es una paparrucha ¿Vos te pensás que la señora De la inmobiliaria No sabe que así No se logra nada? No sabe No, no sabés Esto es lo que te iba a decir En las inmobiliarias La persona que te muestra La propiedad Es el último escalafón De la inmobiliaria Por arriba está La señora que te cobra El alquiler En cash En la oficina Sí ¿Cómo sabés Todo este pirámide? Alquilo hace muchos años Y el tema me Compe Arriba de eso Hay otra persona Que es la que te llama Por teléfono Para apretarte Por el alquiler Traigan una pizarra Para anotar esta Por favor, una pizarra Una pizarra, por favor Con marcadores Tome nota El aporte que está haciendo Danila Yo estoy anotando acá Voy a poner un triángulo Continúa, por favor El que te aprieta Por teléfono El que te aprieta Por teléfono fijo Acá nunca celular Nunca mail Nunca nada Es teléfono fijo Pase lo que pase En el planeta Es una señora Sentada Con una computadora 4557222 Con una computadora De antes Con el monito grandote De escritorio Y un teléfono fijo Sí Y te aprieta Y te aprieta Y arriba de esa persona Está Está la dueña De la inmobiliaria Podemos mostrar esto Por favor La estafa La estafa piramidal De los alquileres Por favor Tomen nota todos Abre puerta Aprete Cobran efectivo Y dueña Sí Cobran efectivo Y dueña Y si podés anotar En algún lado La clave Que es el teléfono fijo Sí Siempre teléfono fijo 4773-5252 Bueno Esa es de tu papá No Muy bien Así que sí Siempre hay que ir con alguien Autorizado O que parezca Más o menos autorizado Después Lo ideal acá Digamos todo Es que empiece A cobrar presencias Sí Hernán Hernán Que haga de marido Para las diferentes cosas Gervasio Muñoz Claro Vos vas con Gervasio Muñoz Pero que te cobre la presencia Por media hora Explíquenle quién es Llena de plata Y mete miedo Y uno alquila bien Gervasio Muñoz Le mandamos un beso muy grande Es el uno El El De inquilinos agrupados Ah Gervasio Muñoz Pero no Pero ahí no Ahí no van a querer Al contrario Si vas con Gervasio Muñoz Sí es verdad Uy ya estaba haciendo unos líos Va Es lo mismo De porquería Claro Es como que le lleve A tu papá A mi papá A un novio peronista No Claro No Eso descartado Esperá Ponemos acá Gervasio Muñoz Lo que sí es importante Lo que sí es importante Lo que sí es importante también No decir la verdad Me lo dijo ayer mi amigo Juan Yo voy con toda la verdad Siempre digo De que hago chiste No ¿Cómo? No 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 podés decir Tienes mascotas Digo Sí Es para vivir O es para hacer el depósito Digo Para vivir Yo te pido mil disculpas Pero cuando digas La próxima vez que digas Que tenés una mascota También podés decir Le quedan dos días de vida Que no 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 es la misma que tener una mascota No No Es casi no tenerla No 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 Es durísimo La que está la niña Que está bajando En el corazón de Vanilla Cuando la gente no quiere mascota Porque se imagina Perros grandes Activos Que saltan Claro Activos Que hacen actividades Es importante Que vos Al último le dije No Pará Pará Te juro que es con una alfombra Claro Claro Le dije Le dije No te quería dar la razón En esta actualidad Pero le dije No Te juro que es una alfombra Nadie se va a dar cuenta Solo duerme Es un buff No Pero por contrato La dueña tiene que dejar estipulado Bueno Andarte la puta No 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 Pero ponela Al lado De las pieles De mi mamá Que parezca un almohador Si Ahí no saben que me quedan las pieles De mi mamá No mentís todo De que trabajas soy contadora Contadora Por eso me he visto Si no hubiera con la nariz de payaso Y con un micrófono Y con una estupida Hago chistes No de que trabajas soy contadora Si es para vos sola Si tenés mascota No Momento Decís que sos la contadora De futuro Momento De verdad No sé Te preguntan de que trabajas Y vos decís comediante Digo comediante Vestuarista No 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 Estoy orgullosa Vestuarista Vestuarista podés decir Porque da más confianza De que trabajes en la publicidad Que trabajes haciendo chistes Yo no digo nunca comediante ¿Qué decís? ¿Qué decís? ¿Cuándo te dicen? Puta Ah, qué rica Yo no sé escribir ¿Vos qué decís? Yo no sé escribir Periodista es sución Pero no importa Ay, ellas Están en escribir Y tienen carreras Cuando van a alquilar En una casa Soy periodista Soy periodista Yo hago chistes Viejo Y estoy orgullosa De mi vida No, pero no podés decir No podés decir Pero no es verdad Vane También trabajas de vestuarista También sos vestuarista Eso es verdad Y o vestuarista En el griego Pasa que la gente dice ¿Cómo? Cuando decís Es una actriz Y te dicen Si no te conocen No te vi en la tele Ya Da que no vas a pagar El alquiler Da que no vas a pagar El alquiler Esta sociedad Tiene que empezar a Nadie le pregunta A un médico Pero no te tengo De la tele ¿No? Bueno, hay mucha gente No conocen Bueno, pero fue a la facultad Por eso no lo tienen De la tele Fue a la facultad Un saludo a la gente Que va a la facultad Le agradecemos muchísimo Que vayan a la facultad En serio Muchísimo Porque alguien lo tiene que hacer Alguien lo tiene que hacer De verdad Muchas gracias A cualquier facultad Nosotros a la UBA Que fuimos nosotras Si, si tratan de ir A la universidad Yo fui a la UBA Chicas Yo también fui a la universidad A hacer enseñanza Pero te recibiste Casi Y bueno Lo mismo que yo Por eso te digo Casi Todas casi Todas casi Por supuesto Si no estaríamos A mi no me metan ahí No, no Bueno, bueno Nada Ni siquiera casi vos Vos ni secundaria Ni siquiera la carrera De periodismo de terror La escuela de la vida La escuela de la vida La escuela de la vida Alefantino Bueno, crees Muy bien Entonces A partir de ahora Todo mentiras De que vive Abogada, contadora O abogada me gusta No, abogada Vete miedo Contadora Vive sola Vive sola sí o no Porque también Me di cuenta Mirá el feminismo En el ano Que me meto Tienen miedo Que te mueras Y no te encuentro nadie No, no Ay, no me digan estas cosas Ahora tienen miedo No, no me digan Ahora te lo acabas de decir No, porque sirve más Decir que vivís con un marido No, ¿sabés qué dije? Con un marido Atención, tomen nota Una que dije Igual Paso muchos días De la semana En donde mi pareja Sería para estar un poco Cuando los quería convencer De que me vayan a vivir Si las parejas piensan Que son lesbianas ¿Y qué más quiero? Lesbiana mejor Más inteligente Más arriba Más approach No, no gusta No gusta Decí mi marido Decí mi marido Siempre Sí Siempre Mi marido siempre Bueno, paso mucho Pero digo mi marido ¿Dónde está su marido acá? ¿Usted con la mariquita? No Con la marica que se hace La médica La médica La médica La médica La médica Te veo el liris Y te toco la pared Y te digo ¿Dónde sale la humedad? No, vos tenés que decir Hernán Morán Es tu arquitecto Sí Qué lindo Es mi arquitecto Lo traje para que miren Las estructuras Y mi marido Está reunido con Alberto Bueno Y el socio también Da medio arquitecto Medio Suetercito Viste Él se pone las polos Que le quedan tan divinos Porque es muy Muy fino Y se puede poner un suetercito Y también va arquitecto E ingeniero Hernán da más de arquitecto Es tu socio Tu socio da más Cuidado Isidorito Cañones No Hernán da arquitecto Pero también da a decir Que tiene campos Sí Recién Tiene campos Tanto En un PH Que no tiene ni cocina Fui a Verdoce No había ni cocina Ni bachas Para limpiarte el vaso de whisky Había No hay cocina O sea ¿Dónde está la cocina? Ah, no, no Como eran oficinas No había cocina No había bacha Para lavarse los vasos Que lo único Para que la uso yo Yo no entiendo No entiendo Qué va a pasar con esto De los alquileres Me preocupaba muchísimo Real ¿Qué va a pasar? ¿En qué sentido? Va a pasar que yo me viera a vivir A esa habitación Que estás prometiéndome Que está por terminar la casa esa Una habitación para mí Me tiene Pero para que yo Afirme contrato nuevamente Me promete que yo Viera a vivir a la casa de ella A una mansión Que se está haciendo Y no la veo Nunca estoy ¿Con Lea ni Ivane? Con Lea ni Ivane Vamos a vivir Sí Qué divertida Cuando se aburren el uno Viera a hablar Cuando se enoja conmigo Habla mal de Lea Cuando se enoja con Lea Habla mal de Lea ¿Sabes qué lindo Tener a alguien para hablar Siempre mal Cuando estás enojada Del otro Ay me tiene arte Yo qué bueno Ahí está También me ofrezco para eso Si alguien quiere Darme una habitación En su casa Yo les escucho Los problemas Y todo eso Lo que va a pasar Con los alquileres Es que van a poner Todo en alquiler comercial Para no tener que respetar Las leyes De alquileres Están haciendo eso Me dijo un amigo No estoy devastada Sí, sí Bueno Pero igual con estos tips No me digas que la gente Va a estar mucho más preparada Es que me sorprende Que es algo Que justo hablé Con mucha gente En estos días Como que está Mucha gente buscando alquiler Y entrando en desesperación Y yo no entiendo Para mí tiene que sacar Un decreto de Recibo de sueldo No, es realmente Muy Eso Pasa que ya hay Una recontra ley Pasa que le han encontrado Ese vericueto De poner uso comercial Entonces Puede no haber cocina Puede no haber baño Pueden cobrarte Semestralmente En cash Que les encanta Que vayas con la guita En una bolsa No, un decreto Para mí Un decreto Es muy fuerte lo que decía A ver Un decreto De que no puede salir Más de tanta plata Me encantaría ¿Entendés? Es un decreto que sea Un decreto que sea El sueldo básico Y los propietarios Que vayan a laburar Viejos Bien No sé O sea Para vos pelusa Para vos pelusa Para vos pelusa No, no, no Que no quiero tener problemas En mi familia Por favor Un beso a Pelu Que es bárbaro Un beso a Pelu Que es el mejor gorila De la ciudad Te quiero papá Pero entendés Digo Tiene que haber Una restricción De ¿Algo que tiene que haber? Tiene que haber Una ley Que diga Cuánto vale El metro cuadrado En cada lugar De alquiler Y que lo regule El estado Que no es que vos Puedes ponerlo Si te canta A los gentes Y que eso varíe De acuerdo A la calidad De cómo está Ese lugar Porque si Es esta ratonera Con una cucaracha Que te abre la puerta Con el piso Todo levantado Y un fantasma Apoyado en la esquina No es lo mismo No es lo mismo Este metro cuadrado Que otro Claro Ahí está el quilombo Se puede regular ¿Cuánto te pueden aumentar? Eso ya está regulado Se aumenta anualmente Por el IPC No, pero si El metro cuadrado Y el estado Tiene que estar Sí Tiene que estar regulado ¿Por qué no nos amamos A nosotros? No, pero quiero decir El estado del departamento Quiero decir Que es tipo Bueno No tiene Tiene baño Tiene cocina No, está estrenada Tiene luz Tiene Sí, dale No puede ser tan difícil No puede ser tan difícil De regular Muy bueno Pero esto es meterse Con el capital No, esto es directamente Los dueños No, no Porque uno trae Yo, ¿qué dije? Que era Comediante Sí Y ustedes están llevando esto Realmente a un lugar De mucha seriedad Esto pasa ahora Esto pasa ahora Están llevando todos A esto pasa ahora Esto pasa ahora Esto pasa ahora Nadie se va a poder mudar A partir de ahora Ahora Porque el metro Está siendo Como una película Como Tarde Baby Que es como una película De ciencia ficción Esto pasa ahora Nadie más se va a poder mudar Yo los tips Creo No sé más que ruido Voy a poner de la locura Que es esta columna Con el chiquito La verdad que Con los tips Yo creo que Con los tips Que hemos armado hoy Va vestida así Vas con quien vas Mentir absolutamente Con todo Haces lo del medium Es muy importante El medium de la humedad El medium de la humedad Para que no te tomen Por velotuda Sí Y mentir sobre todo Creo que con eso Yo la semana que viene Les voy a contar Cómo me fue A ver si conseguiste A ver si conseguiste Y después me gustaría Vane Que hagas tips Para regatear el precio Ah, me gusta también Porque esa conversión Que se da Que mi mamá lo hace muy bien ¿El precio se puede charlar? Al otro día me dijeron El precio se puede charlar En una que era Bellísima Pero muy muy pequeña Pero tenía una escalera Hacia un paticito Que había arriba Que yo ya sé Que con dos campari Desnucada a la semana A la semana Bueno, Vanessa Se puede bajar el ¿Y qué quiere? Me bajó un poquito El level a Ivana Quiero mi vida Bajó un poquito el campari El campari El level de campari No, no Este año le estoy poniendo Vodka Está todo más que bien Muy bien Esto ha sido La columna Escuela de Mostras Cómo mudarte Con estilo Ninguna necesidad Y demasiadas certezas Furia Bebé 17.57 se acaba Este programa de Furia Bebé Que mira, salió bárbaro Porque la verdad Que somos buenas Haciendo lo que hacemos Sí, la verdad Que sabemos hacer radio Sabemos hacer radio ¿Sabés hace cuánto, Malena Que hago esto? Sí Virginia, ¿qué andás Que hay tanto ruido Del micrófono? Porque estamos acá Estamos diciendo Que sabemos hacer radio Y se escucha Claro Se cae Y la verdad que Quedamos mal Prefiero No me hagas hablar Mirá Bueno, bueno No, no, no 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 No, no, no Bueno, estamos en este momento En un ascensor Por el río Mississimia Hacia la nada Perfecto Me encanta Como todos los sábados A las 3 de la mañana Y vamos a Que los oyentes escriban Hay algún mensaje de los oyentes Hoy no leímos nada Eso, ¿qué pasó? Hoy hay muy buenos mensajes A ver Mucha gente muy contenta Con la escuela de mostras Ay, gracias Eh, y también dando sus lecciones del día Acá, acá la gente Acá la gente te pregunta Bane, ¿cómo hago para mentir? Si después en mi factura O lo que sea que le mando Igual no sé por qué le mandan factura Cuando alquilan Dice Es facilísimo Vestuarista Y después vos estás diciendo Soy la contadora de Cristina No, facilísimo Está el chasis con liquid paper No Con una máquina de escribir Le escribís arriba Contadora No hay tiene máquina de escribir Tampoco es tan todo fácil Que se busque en una máquina Liquid paper y arriba Contadora Vestuarista Bueno, acá Sandra Contadora y Vestuarista Sí, Sandra Me encanta el nombre Sandra Sandra, muy polémica Dice Aprendí a tomar merca En el programa de hoy No, no, no No se ha enseñado eso No tiene nada que ver Con la línea del programa No se ha enseñado eso En ninguna manera No se ha enseñado eso Si de algo estoy orgullosa Es que yo nunca enseñé Ni convidé a nadie Que no tomara con anticipación Y eso es un orgullo Que tengo en el corazón Bueno, es poco Es un montón Es poco Yo tampoco le le he de ir a nadie Nunca le diré a tomar a alguien Que no haya tomado Ni le convidé a gente Si querés, búscatela vos Bueno Bueno Se hacen ahora Todas las manos No, 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 no Eso sí, te juro Hay gente mala que Esto no puedo decir Discúlpenme Eso sí Sí, he dicho Me han dado He dicho Dame un poquito Voy al baño Y vengo Y he vuelto Sin nada Bueno, bueno Ya los detalles Deja, deja, deja Escribe Vanelo A ver confundida Y dice Vanesita Mi vida Esto es una escuela De mostra Inquilina Desalojada O taller De armado Guión Y construcción De personajes Por supuesto Es una clase De teatro Cada vez que yo abro la boca Y les agradezco Por ese mensaje Escribe el campari De Vanesa Dice No me abandonen Jamás Mucha gente Contando que está En la misma que vos Vane Buscando departamento Volviéndose loca Como dijo Male Yo tengo un mensaje acá Que dice Ana Morán Que le empezaron a seguir Un montón de chicas En el Instagram Que por favor Que aclare que es Torolo Lo están volviendo loca Por favor Te juro Mirá Soy Torolo Con mayúscula Soy Torolo Por favor Déjenlo en casa a mi amiga Chicos Es Torolo Déjenlo tranquiles Y mucha gente diciendo Dejen de vivir en la ciudad De Buenos Aires Que es caro Bueno No pero es que Trabajamos acá Yo no ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo venimos? Chicos Yo no tengo auto No manejo por decisión Por decisión Por decisión Muy arriba Porque soy consciente De que no sería buena Haciéndolo chiques Solo hablamos Bueno Bueno Cálmate vieja Hoy aprendí Que cada vez Leen menos los mensajes Bueno Hay mucho contenido también Es que estamos Muy llenas de contenido No llegan los tiempos Pero cuando hay tiempo Los leemos Así que ahora Sus enseñanzas del día No chiqui No digas así Yo tengo una enseñanza A ver Yo aprendí Quiero decir No una enseñanza Aprendí A ver Aprendí La jerarquía De las inmobiliarias Claro Y me alegra Que todavía Hay gente Que use teléfono fijo En algún lado De mi corazón Me tranquiliza Yo tengo teléfono fijo ¿Y lo usás? Sí ¿Para qué? Para salir al aire Que suena mejor ¿Para salir desde dónde? En la radio pública ¿Desde tu casa? Sí Para hablar con mi mamá ¿Es para hablar con la mamá? Sí Es para hablar con viejas Más viejas que nosotras El teléfono fijo Yo también lo tengo Bueno porque La verdad es que el sonido es mejor Yo no hablo por teléfono fijo Hace 10 años Es lindísimo Necesito Te recomiendo esa experiencia ¿Quién me invita a su casa A hablar por teléfono fijo? ¿Podés venir a la mía? Yo tengo un teléfono gigante Es como con ese culo Vení a cagar a casa Lo que estás pidiendo Malena Para nada Para nada lo obsesión No porque ellos Están invitando No es que a alguien le estaba Y bueno Pero es como que ella diga Con este culo Voy a cagar a tu casa Mirá lo que soy Vení con ese culo A cagar a casa Yo tengo dos baños Es un lindo nuevo chamuyo ¿Puedo ir a tu casa A hablar por teléfono fijo? Qué trola Ah voy a hacer una lista Qué trola Chamuyos mirá que sabré tanto Para la próxima chamuyos Para que te inviten a la casa Quiero sentir como es el tubo Del teléfono fijo en tu casa En tu cara El audio de bimbo En tu cara Che ¿Qué enseñanza tenés vos Vanessa? Lección ¿Qué lección? Perdón chicos Pero qué aprendizaje Te tuve Sí claro No Que el otro día Hay que comprar Quita esmalte de buena calidad Porque compré uno barato Para agarrar Y todo me salió En todas comunidades Pero eso no aprendiste En el programa Te puedes aprender El fuego sola Vanessa Es en el programa Vanessa Que tenés que aprender La lección Lo pensé Mientras estaba en el programa Ah bueno bueno Está bien Está bien Daní vos dijiste no Yo no dije Hoy aprendí que soy la luna Con teléfono fijo Sí muy fuerte Sí Muy fuerte Muy fuerte Bueno Virginia ¿Vos tenés alguna lección del día? Virginia 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 me gusta mucho Virginia Virginia ¿No te encanta Bimbo Virginia? No Virginia la verdad Que no me gusta Es como un fantasma De una rusa Que se llama Virginia Igual vos sabés Lo que pasa con los apodos Como el DAS mío El secundario En el instante Que vos decís Que no te gusta Virginia Unas ganas locas De decirte Virginia Virginia sin parar Bueno ¿Saben qué aprendí hoy? ¿Qué? Que Danila es pobre No Hasta mañana Nos vemos en el próximo video Nos vemos en el próximo video